Desde la máxima tribuna chiapaneca, Beatriz Paredes Rangel llamó al país a plantar la esperanza por Chiapas luego de que el gobernador Juan Sabines Guerrero le impusiera la medalla a Rosario Castellanos a nombre de los tres poderes del Estado. En el Palacio Legislativo, Beatriz Paredes reconoció que Chiapas es esperanzador porque ha emprendido reformas que permiten el progreso del Estado. Reconozco la decisión del titular del Poder Ejecutivo y de esta soberanía legislativa que ha marcado pauta al establecer legislación en el artículo 77 de su Constitución local para volver compromiso de los chiapanecos el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio del programa del Sistema de Naciones Unidas que ha recogido en la Constitución local en su artículo 3º y en el artículo 55 condiciones de principios en torno a los derechos humanos y en cuanto al Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Y también en afán de corresponsabilidad, la política mexicana hoy galardonada asumió el compromiso de impulsar el desarrollo de esta frontera. Como presidenta de la Comisión Especial de Migración y saludo aquí a varios de sus integrantes y al presidente de la Comisión de Frontera Sur, aprecio la decisión que en materia de política migratoria generó la creación de la Fiscalía Especial para el Migrante y quiero subrayar nuestro compromiso para impulsar un programa especial para el desarrollo integral de la frontera sur. Son avances legislativos chiapanecos de los cuales pueden sentirse merecidamente orgullosos. Y como un homenaje a Rosario Castellanos, mujer que luchó al lado de los pueblos indígenas, Paredes Rangel solicitó al gobernador Juan Sabines que instaure el programa Rosario Castellanos de optimización de la calidad educativa en las escuelas de comunidades indígenas. Que garantice la presencia de los educadores permanentemente en las comunidades indígenas. Que garantice que la infraestructura de cada una de las escuelas y los planteles escolares esté debidamente equipada y sea suficiente. Que nos permita superar la dolorosa circunstancia de escuelas de un solo maestro y que demuestre en el país que por la educación indígena estamos dispuestos a sumar esfuerzos, a sumar convicciones y propósitos. La diputada local Rita Balboa tuvo a su cargo la semblanza de la galardonada. En la figura de Beatriz Paredes se puede resumir que es una política humanista, feminista, indigenista, activista por los derechos de los migrantes, defensora de los derechos humanos, diplomática, escritora, poeta y compositora. Mientras que la legisladora Claudia Orantes hizo la proclama histórica de la literata. Rosario que desafió a su tiempo. Rosario que no tuvo miedo de abrir su alma y decirle al mundo lo que había en ella. Rosario, solidaria con las mujeres y tu tierra. Mientras México no asuma con inteligencia y con su amor el problema indígena. Mientras el indio no sea un mexicano en igualdad con los demás. Mientras seremos un país que no progresará. Desafiaste a tu tiempo, Rosario. Sentaste a la base de la comprensión de la igualdad innegable de la que somos merecedores. Todos los chiapanecos. Sin distingo de etnias. Sin distingo de nada. En este marco, los representantes de los tres poderes del Estado y la galardonada develaron el nombre de la poetisa Rosario Castellanos en el muro de honor del Congreso del Estado. Beatriz Paredes Rangel fue gobernadora en Tlaxcala, embajadora de México en Cuba, líder de la CNC, senadora y diputada federal. Ha recibido diversos premios internacionales por su labor a favor de las mujeres y los campesinos, impulsando leyes en la materia. Y hoy, en Chiapas, dejó un último mensaje. Al recibir esta presea, hombres y mujeres de Chiapas, deseo dejar constancia, fiel testimonio de mi compromiso con la interesa de su pueblo y la exuberancia de su naturaleza. De mi empeño por sumarme a sus iniciativas. De mi alianza para lograr su desarrollo y erradicar cualquier tipo de discriminación. Vamos, chiapanecos, con Rosario Castellanos, desde Chiapas a plantar la esperanza. Con imágenes de Freddy Velázquez y Germán Ortiz, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.